Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Empezamos después de la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. El programa especial del Espacio en Blanco, con nuevos temas, nuevos misterios, para ir investigando. Los saludos a todos en cualquier parte del mundo que estéis escuchando el programa a través de podcast, a través de la radio, online o en directo en Radio 1 o Radio 5 de Radio Nacional. Redes sociales abiertas, continúan todavía, 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp. Y además, espacioenblanco.es, nuestro email. Seguimos unos minutos más con Paco Azorín, nuestro primer invitado hablando de la Ouija. Siempre con la precaución, precaución con este asunto. No queremos, simplemente estamos dando información, no queremos animaros a hacerlo. Y después, si os atrevéis, llega el guardián del cementerio y un estudio de diferentes religiones acerca de puntos de vista que queremos que conozcáis. El Espacio en Blanco continúa. Paco Azorín, última pregunta. Hay gente que dice que han entrado espíritus negativos. ¿Pueden entrar esas serie de entidades a través de esa luz que se enciende cuando hacéis una práctica y hacer daño? La Ouija funciona por afinidad. Si se reúnen, que yo los he visto, unos presos con delitos de sangre, van a acudir a ellos inteligencias de su misma condición. Y es posible que el vasito salga despedido, que haya un olor a azufre y otros fenómenos concomitantes con la propia sesión de Ouija. La mayor y la mejor protección que podemos tener en una sesión de Ouija somos nosotros mismos. Yo siempre digo que, por favor, cuando una persona quiera hacer una sesión de Ouija, que elija muy bien a las personas con las que quiere estar. Tienen que ser personas afines, con un pensamiento parecido a la suya, personas limpias de mente, de cuerpo y de alma, por así decirlo. Personas que no estén dispuestas a engañar. Y hay que elegir muchísimo. Yo, y exactamente Elvira, que está aquí conmigo, jamás haremos una sesión de Ouija con personas desconocidas. Ya. Formación e información es lo que hay que tener casi siempre y lo que hemos intentado. Ahora te despido. Paco Azorín estuvo con nosotros este rato hablando de la Ouija. Elvira, te saludo. Elvira Clemot. Paco, has escrito un libro, no tienes redes sociales, eres un bicho raro. Los pocos que quedan. Pero el libro, ¿cómo se llamaba? Si hay alguien que quiere saber algo más. Las claves del fenómeno Ouija. Las claves. Está en la editorial Círculo Rojo. Sí. Se llama Las claves. Ahí hablo de todo esto, de las entidades, de la peligrosidad, de todo lo que hemos comentado esta noche. Muchas gracias, Paco. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Pues sí, gracias a vosotros. Porque nosotros lo que queremos es poder divulgar estas investigaciones nuestras. Y gracias por tu programa. Ay, eso mucho. Seguro que va a llegar a muchísima gente. Y muchísima gente que no sabía exactamente si podía hacer una sesión de Ouija. Yo creo que esta noche se habrá enterado. Ay, así lo espero. Gracias, un abrazo para los dos. Gracias a Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero ahí en Alicante. Te deseo lo mejor y seguimos en contacto, ¿vale? Vale. Gracias a Dios. Hasta muy pronto. Ponte en contacto. Espacio en blanco. Arroba rtv.es Tu cita con el misterio en Radio Nacional de España. Para continuar, para seguir, damos la bienvenida a un nuevo colaborador que se acerca a nosotros. Le hemos llamado el guardián del cementerio y ya veréis las cosas que nos cuenta. Y nos vamos hasta un lugar, no sé si llamarle tenebroso, donde hay un personaje, un colaborador del espacio en blanco, viajero, es el guardián del cementerio, Sergio Calle Llorenz. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te gusta guardar el cementerio, eh? Muchísimo. Soy el guardián perfecto. Después de mi novela, ahí estamos. Una novela basada en una historia real que había ahí en un cementerio en Málaga. Exactamente. En el cementerio inglés de Málaga es una leyenda que cuenta que el alma de una persona enterrada en un campo santo tiene que guardar el resto de las ánimas hasta que un nuevo enterramiento tiene lugar. Y ese es el origen de la novela, que es una trilogía y ahora estoy preparando la segunda parte. Y tiene que venir una siguiente alma para que den un poco el relevo a ese que está ahí esperando. Exactamente. Eso es el guardián del cementerio. Es una vieja leyenda de origen gaélico que se daba también mucho en Escocia, en Irlanda y que trajeron aquí a Málaga los propios habitantes de esas islas. ¿No te da miedo pasar por ahí por si toca el alma por ahí y aparezca? No, no, no. Yo tengo mucho más miedo de los políticos que de los muertos. Bueno, da como son las cosas. Pues con Sergio, el guardián del cementerio acaba de llegar de viaje y está a punto de salir de viaje. Nos vamos a hablar de un tema que, controvertido, que últimamente está volviendo de nuevo a la palestra que tiene que ver con los objetos volantes no identificados, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando del Roswell británico. Es un caso realmente espectacular y que hiela la sangre no solamente por las connotaciones que tiene, sino porque es el caso ufológico más documentado, al menos en Europa. Está en un bosque, ¿no? El bosque de Sudfall. Sí, está concretamente... Wainelham está en un condado de Inglaterra. En la capital de Seagwich está básicamente para que la gente se oriente en el este de Inglaterra. Pertenece a la Comisión Forestal. Allí había dos bases británicas, de la RAF, a Best Water, a Woodbridge. Y en aquel entonces, en los años 80, pues estaba bajo el control de los Estados Unidos de América. ¿Y qué pasó? Bueno, esta es la noche del 26 de diciembre de 1980. Pues se recibe un aviso que dice así. Tenemos una observación inusual de algunas luces en el cielo y hemos enviado a algunos soldados desarmados para investigar. Estamos persuadidos de que se trata de un ovni. Y aquí empieza la aventura. 26 de diciembre de 1980. Ahí empieza la aventura. Estaban persuadidos de que era un ovni. ¿Y qué pasó? Bueno, en realidad lo habían visto otras personas, pero las dos personas, es decir, Jim Penniston y John Burroughs, que son los que se dirigen a investigar, a ellos se les dice que es un avión que se ha caído, que se ha estrellado y van a investigar porque hay una gran luz en medio del bosque. Ellos se van allí. Perdona, ¿eran americanos o británicos los que van? Americanos, porque las bases eran de Inglaterra, pero estaban bajo un control americano. Y todo el personal que vamos a hablar ahora es del ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea. Así que se dirigen allí y cuando están llegando se dan cuenta, a unos metros de distancia, que aquello no es un avión convencional, sino un pequeño artefacto triangular que desprende una extraña luz anaranjada, roja y verde, que no tiene ninguna de las cualidades características de un avión y que parece ser de un cristal negro. ¿Qué me dices? Sí, aquello le fiela la sangre e incluso Jim Penniston llega a decir posteriormente que se iba acercando y veía como si estaba pisando una especie de charco de agua. Y aquello empieza a convertirse realmente en algo realmente extraño. Sergio, ¿el objeto estaba en el suelo ya? ¿Caído en el suelo? Estaba en el suelo y en el momento que se acerca, la luz desaparece. Y al vuelo de Jim Penniston no se le ocurre otra cosa que tocar el objeto. En ese momento recibe una descarga y empieza a recibir en su cabeza información, unos y ceros. Parece como si, de alguna manera, estuvieran metiendo una información a través de códigos binarios. La historia comienza a complicarse. ¿Y qué pasa más? ¿Lo tienes en las cuerdas? Bueno, él de pronto ve que hay también una especie de jeroglíficos. Él empieza a recibir esta información, se queda un poco cegado, piensa que incluso ha perdido la visión. Su compañero no da crédito a lo que está viendo. Y de pronto, pues este objeto se eleva por el claro del bosque y desaparece. Y él presenta un informe a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, de su ejército, de su país. Y relata todo lo que yo estoy aquí contando esta madrugada para nuestros oyentes de Espacio en Blanco. El problema es que al día siguiente aparece un señor del gobierno, le da una declaración que tiene que firmar. Y, curiosamente, no tiene nada que ver con lo que él ha expuesto, lo que él ha dicho, lo que él ha declarado. ¿Cambiaba una versión? ¿Y qué ocurre? Sí, evidentemente quieren hacer una especie de cover-up, quieren cubrir esta noticia con una historia falsa. Y le dice, si realmente valoras tu carrera, tienes que callar. Y él se calla durante 30 años. Lo que no sabe el ejército de los Estados Unidos es que esa misma noche, la noche del avistamiento, del 26 de diciembre de 1980, él escribe, empieza lo que en su cabeza le había descargado este supuesto objeto al tocarlo. Estos ceros, ceros y uno. Y deja durante 30 años este cuaderno sin usar. Y 30 años después se dará cuenta de que es un mensaje del otro mundo. Pero dejemos eso por un momento, y dejémoslo para el final, y volvamos a dos noches más tarde del primer encuentro OPNI, y nos vamos a ir a la noche del 28 de diciembre de 1980. Pleno invierno, una noche fría de diciembre a punto de finalizar el año, ¿y qué ocurrió? Bueno, está en la base una fiesta navideña con todo el personal, cuando uno de los miembros de la seguridad de la base abre la puerta de forma abrupta y se dirige al teniente coronel Charles Holt, y le dice en inglés, Sir is back, Sir is back, señor ha vuelto, señor ha vuelto. Y le dice que el OPNI ha vuelto. Charles Holt, que era la persona más describida de estos temas ufológicos, decide montar un grupo para investigar con la única misión de desacreditar el fenómeno y decirles, veis, todo era mentira. ¿Y? Bueno, él avanza con sus soldados, y de pronto, lo imposible. Se encuentran a un OPNI que está aterrizado, aterrizado, y él empieza a grabarlo, porque ese señor tenía toda, siempre hacía lo mismo, llevaba una grabadora para acreditar todo aquello que él estaba investigando. Y se da cuenta de que aquello se está moviendo hacia ellos, y empieza a decir, no me lo puedo creer, viene hacia nosotros, viene hacia el este, y de pronto, aquella cosa, después de muchos minutos, empieza a parpardear diferentes colores, y cada vez que ellos intentan acercarse, aquella nave empieza a alejarse, hasta que va hacia ellos de nuevo, como acabo de contar, y hace una luz muy fuerte, casi de ciega, aquello parece como una especie de explosión, y aquello desaparece. Había muchos estilos, ¿verdad, Sergio? No estaba solamente el coronel, sino todo el grupo del ejército. Estaba todo el grupo del ejército, evidentemente esto fue una información clasificada durante muchos años, pero vamos a ver, porque lo importante y lo interesante empieza ahora. El mensaje. Había evidencias físicas, ramas rotas, árboles quemados, había huellas del objeto que se había posado en el suelo, e incluso radioactividad. Y lo más interesante, este señor, el señor Holt, que hay una grabación que se puede tener en internet, se puede buscar, fue concedido una baja, y le estuvieron pagando el ejército de los Estados Unidos sus gastos médicos, porque aquel objeto le provocó un fallo cardíaco de por vida. El propio senador John McCain, que estuvo en las elecciones contra Trump por el ejército, por el partido republicano, fue el que se interesó por el tema para que le dieran esta ayuda. Estamos hablando de un caso muy, muy serio. La pregunta es obligada, ¿qué es lo que era aquel objeto? Volvamos al mensaje, que es lo más absolutamente increíble de toda esta historia. Este señor, este hombre que en el año 80 recibe esta información, estos códigos binarios, este señor Jim Penniston, pues decide sacar este cuaderno, y obviamente lo da a un experto que tiene, bueno, pues sabemos que el código binario es el lenguaje de los ordenadores, se puede traducir. Y concretamente aquí vamos a quedarnos realmente de piedra, porque hay cuatro mensajes, que dicen así, Y lo más increíble, las latitudes que acompañan a estos mensajes de esta nave, fuera de donde fuere, son los siguientes. Coinciden con los lugares más sagrados de nuestro planeta, incluyendo las pirámides de Egipto, el templo de Apolo en Grecia, las líneas de Nazca, e incluso una pequeña isla, que se puede decir que es la Atlántida Celta, la Atlántida Celta de los irlandeses, se llama Bresail, como Brasil, de hecho el nombre de ese país viene de esta palabra irlandesa, que se llama Breas, que es noble o afortunado. Y entonces, aquí es donde empezamos a preguntarles a los testigos, es decir, a gente muy preparada, qué era lo que realmente vieron en aquel lejano 1980. Y nosotros te lo preguntamos a ti, Sergio, casi terminando, ¿qué era lo que vieron? Bueno, lo que vieron para unos era una cosa y para otros, otras. Y vamos a decirlo un poquito más claro. Este señor, obviamente, Pennington, nunca creyó que aquello viniera de otro mundo, es decir, nunca creyó que aquello fuera extraterrestre. Ese fue el que recibió el mensaje, ¿verdad? Exactamente. El que tocó el hombre. Era un objeto, obviamente de origen desconocido, interdimensional y que era claramente del futuro. Curiosamente, hay un investigador, un físico teórico, que se llama Ronald Mallet, bastante conocido en este mundillo, que afirma que para mandar un mensaje al pasado o al futuro solamente necesitamos ceros y unos, es decir, códigos binarios. Sin embargo, Nick Pope, que fue ministro de defensa de ese país de Gran Bretaña y que muy bien conoce este caso, pues afirma que también podrían ser los extraterrestres. Y sin embargo, el propio coronel Charles Holt, el hombre que quería demostrar que aquello era un montaje, sigue creyendo a día de hoy, con su enfermedad de corazón provocada por aquella extraña nave, que ese ovni sí es de origen extraterrestre. El ovni de Inglaterra no es el único caso. Parece que estamos empezando a prepararnos a lo que está a punto de ocurrir, según muchos, ¿verdad? Exactamente, parece que estamos en un cambio planetario que viene. Plantezada de algo que va a ocurrir. Guardián del Cementerio, Sergio, muchas gracias. Seguimos estando, de vez en cuando pasaremos a tu lado para que nos sigas contando estas historias apasionantes y si alguien quiere conocer algo más de ti, ¿dónde puede consultar? Bueno, pues en principio puede ir a, me puede buscar en una página que tengo como se llama el Descodificador de Misterios en Facebook. Otra bien, también me pueden encontrar a través de mi blog Rebelde del Sur, donde establezco ahí el modo de contacto. Un abrazo fuerte, Guardián Rebelde. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Seguimos viajando, hasta pronto. Hasta pronto. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Hola, soy Alfredo Langa y este es un saludo para los amigos de Espacio en Blanco desde el Muro de Berlín, en Bernauerstrasse. Saludos a todos. Así suena el tranvía. Salimos del cementerio y vamos con un nuevo asunto, diferentes formas de ver los misterios en las religiones de nuestro planeta. Tras esa introducción, nos lo ofrece nuestro compañero, nuestros compañeros y nuestro nuevo invitado que se hace. Y vamos con un nuevo invitado que se acerca al Espacio en Blanco para tratar un tema que nos interesa mucho. Morir el último tabú y él es Tony Sánchez Bernal. Le hemos encontrado en todos los sitios donde vamos, en todos los festivales, en todos los congresos. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Eres como tienes el don de la ubicuidad. Estás en todas las movidas en las que nos metemos. O te metes. Y ahora mírame, aquí a tu lado. Escribiendo un libro y aquí en el Espacio en Blanco, cosa que me alegra. Un honor. De verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Estudiaste en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Eso no lo sabía yo. Sí. Hace mucho tiempo eso. Pues ahora ya era como siete años que volví. Y yo siempre lo digo, que se fue un Tony y volvió otro Tony. ¿Por qué? No, por el estudio, por la vida en sí. La verdad es que la filosofía, también la forma de ver el cine. Sí. Además, no sé si conoces la escuela, pero básicamente es estar encerrado en los campos guajiros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también es todo muy intenso, el estar conviviendo en todo momento con tus compañeros y en pequeña comunidad. Pero es muy gratificante. La verdad es que se creaba una familia allí muy bonito. ¿Hiciste un primer corto cuando dirías? ¿Cuándo? ¿13 años? Pues mi primer corto fue con 16 años. 16. Que ya te puedes imaginar qué tipo de cortos son en esa época, ¿no? Pero qué gran escuela de cine. Y poco a poco, pues vas buscando más, buscando más, buscando más. Y cada vez son más elaborados. Y ahora mismo, pues justo ya estamos moviendo nuestro último cortometraje por festivales. Y cómo no, pues ya en el lío del siguiente. Sí. Sí, porque además tiene esta cosa de que cuando estás en el rodaje de un cortometraje dices, no, nunca más, me busco otra profesión. Estudio cualquier otra cosa, algo nuevo. Pero después se te olvida, solo te conservas los buenos recuerdos y dices, bueno, pues tocará volver. Te entra la enfermedad esa, ¿verdad? Y lo puedes dejar. Sí, es una enfermedad, tú lo has dicho. Y entre un corto y otro has escrito un libro que se llama Morir, el último tabú. ¿Por qué? ¿Y qué es este libro? Veo que son entrevistas sobre todo a diferentes personajes de diferentes religiones. Pues sí, mira, yo llevo como cinco años nutriéndome de las distintas religiones y filosofías espirituales, ¿no? También desde un punto de vista muy agnóstico. O sea, entonces nutriéndome sin más. Pero me llamaba mucho la atención las pequeñas diferencias y similitudes, sobre todo respecto a este tema, ¿no? Un tema tan importante y que a todos nos toca, como es la muerte. Entonces, pues pensé que interesante sería tener todos estos puntos de vista aunados en un libro, cosa que en el mercado yo no había encontrado. Entonces, pues mira, me metí en el lío. Claro, ¿qué pasa? No me veía tampoco encerrándome diez años en una biblioteca y escribiendo el gran libro de mil páginas teológico. Entonces pensé, pero conozco gente muy interesante de estas filosofías espirituales y religiones. Entonces, ¿quién mejor para contarlo, para acercárselo al público, que ellos? ¿Y fuiste hablando uno por uno? Exacto. Entonces también ha sido un ejercicio de egoísmo, de yo ir quedando con esas personas a solas y hablando con ellas, charlando, compartiendo, sin mirar el reloj. Entonces ha sido también un proceso de dos años, dos, tres años, muy gratificante. Muy enriquecedor, supongo que ha sido, ¿no? Muy, porque por ejemplo, pues, bueno, por ejemplo el Lama, de la Casa del Tíbet de Barcelona, entonces pues te invita en verano a la Casa del Tíbet. ¿Qué tipo? Le conocimos aquí, estuvo en el programa, ¿qué tipo de niñez? Sí, tú tengo ancho, es que es fenomenal. ¿Qué tipo de niñez? Entonces él y yo solos ahí en la Casa del Tíbet compartiendo, simplemente riendo, incluso nos hicimos un selfie, ¿no? Porque es así también el de cercano. Entonces, pues, experiencias así, que ya a nivel personal ha sido muy bonito, muy bonito, conectar con esas personas. Pues si te parece, vamos, Toni, con alguna de ellas. Empezamos por cómo ven la muerte los budistas, Lama Tupcem Wansheng, o algo así. Pues mira, me llamó mucho la atención la alegría con la que ven la muerte, ¿no? Ya de hecho me pasó nada más conocer al Lama. Yo lo conocí en un congreso en Navarra, en Estella, y desayunamos juntos. Y aquello que le preguntaba, es que, ¿qué hablas a un Lama cuando lo acabas de conocer, no? Desayunando con él un sábado a las nueve de la mañana. Y entonces, pues, empezamos a hablar de la situación del Tíbet. Y me llamó mucha atención de, bueno, ¿qué tal está la situación en el Tíbet, Lama? Ah, bueno, pues ayer mataron a unos compañeros míos. Ja, 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 ¿no? Y te lo dice así, riéndose, ¿no? Entonces, después al empezar a buscar un poco en su filosofía, te das cuenta de, claro que sí, de que la alegría es un día a día en su mentalidad. Y eso a mí me gustó mucho. Yo creo que estuvo en este mismo estudio. No sé si fue en este estudio, uno de por aquí, y recuerdo esa alegría, ese ja, 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 por todo. Pero, ¿qué te contó de la muerte para ellos? Para los budistas, la reencarnación, etcétera. Pues mira, me llamó mucho la atención, porque claro, una de las preguntas al final también es sobre los rituales, ¿no? Por ejemplo, aquí en el catolicismo está la necesidad que tienen algunas familias de hacer una misa cada año, ¿no? O incluso el primer año una misa cada mes. Entonces, claro, yo le preguntaba siempre a todos ellos, pues bueno, un poco estos ritos, esta forma de acompañar el duelo. Bueno, entonces me llamó mucho la atención del budismo de que no hacen nada, ¿no? Pasado un tiempo, se supone que ya ha reencarnado aquel ser querido, y ya está. Se olvida. O sea, ¿para qué hacerle una ceremonia a alguien que ya ha reencarnado y está otra vez en el mundo? ¿Lo creman o lo meten en la huera y lo queman? Sí. En todos los casos. Sí, bueno, sé que hay algún caso que está muy conocido en internet, ¿no? Bueno, que son un poco más macabros, de despedazarlo, ponerlos en el campo y que los cuervos se lo coman. Pero eso ya no me lo contó, la verdad. Y tampoco quise indagar mucho por ahí, porque al final la conversación fue más sobre la muerte en sí, sobre la reencarnación, y también al final sobre cómo lleva una vida espiritual en el día a día, ¿no? Si nosotros entendemos que cuando nos muramos vamos a reencarnar y queremos, obviamente, ¿no? Pues una siguiente vida mejor que esta, ¿qué podemos hacer hoy, no? Entonces, pues él y otros invitados, otros entrevistados, pues te lanzan pequeños tips de eso. Cómo llevar una vida espiritual cotidiana, porque no hay que irse a las montañas a meditar simplemente, ¿no? A escuchar el río como se dice en la novela Siddhartha. Sí. Entonces eso también lo veo muy valioso, y también muy valioso de lo que me dijo el Lama, es la manera de afrontar la muerte en ese último instante. ¿Cómo? O sea, que si, por ejemplo, si por ejemplo has sido una persona muy buena toda tu vida, te consigues una persona amable, ¿no? Lo que entendemos, pues una buena persona, vaya, sin más. Pero en el último instante te entra el ego, el egoísmo, ese pequeño apego a lo material. En el momento de dar el paso no vas a estar muy... ¿No? No, no. Y también al contrario. Eso también me parecía un poco injusto. Yo se lo dije, Lama, me parece un poco injusto, ¿no? Se ha estado toda la vida, lo que podemos entender, sí. Un poco cabrito. De repente te arrepientes en el último momento. Y ya está, y mejor. Sí. Entonces, claro, también me parecía un poco injusto, ¿no? Estás toda la vida ahí labrándote un porvenir, para que después por un poco de debilidad, ostras, que no lo veo yo muy injusto. Muy justo. Claro, porque es que al final, sobre todo en Occidente, ¿no? Pero estamos muy apegados a todo lo material, a nuestras riquezas, a nuestras posesiones, al yo, ¿no? Al ego en sí. Entonces, pues también es un poco gratificante. Y algo se te intoxica, ¿no? El ver personas que realmente no es un porque sí, un me compro una taza con un mensaje lindo, sino que realmente lo ponen en práctica día a día, de fluir con la vida, de vivir en el instante presente. Cosa que a priori parece muy sencillo, pero que difícil es. Ya. Hemos hablado del catolicismo. Uno de los personajes, para nosotros, icónico de todo esto, muy cercano a él, Padre Ángel. Sí. Hablaste con él sobre la muerte. Sí, además, me gusta mucho su entrevista porque te muestra un lado muy humano. Yo también a todos los entrevistados les preguntaba cómo tratar la muerte con los niños, ¿no? Porque justo antes de su entrevista, justamente, se murió una familiar mía. Sí. Y... ¿Joven? No, ya era una abuela de 60 años, o sea, sí, joven, pero de 60 años. Y me llamó mucha atención que en el tanatorio el hijo decía que, ¿no? Que los nietos que tenían 8 años, 8 o 9 años, que no les habían dicho que la abuela se había muerto y que no se le iban a decir. Que le habían dicho que la abuela había ido al pueblo y que ya ha pasado un año así, cuando se preguntasen más seriamente, oye, que la abuela no ha vuelto al pueblo, ¿qué pasa aquí? Entonces le dirían, bueno, mira, es que ha muerto. Claro, son niños de 8 o 9 años. Yo no soy padre, también lo digo, ¿eh? O sea, igual hablo desde el desconocimiento absoluto. Pero me parecía un poco... no muy razonable, la verdad. Entonces a todos los entrevistados les preguntaba esto, ¿cómo tratar la muerte con los niños? Y la respuesta del padre Ángel me gustó mucho. De hecho, él se ha visto en esa situación muchas veces, cuando viaja a contextos, como sabemos que viaja a contextos peligrosos, pues se ha visto en esa tesitura, ¿no? De tenerle que decir a un niño, pues mira, tu padre ha muerto, tu madre ha muerto. Y entonces me gustó mucho esa inteligencia emocional que él mostró a la hora de comunicar algo así, ¿no? Él era aboga, por sí. Hay que decirle a un niño, mira, tu papá ha muerto, no va a volver, no es que se haya ido al pueblo, pero ¿cómo decírselo, no? Bueno, entonces dice un par de ejemplos que me parecen muy bonitos y que yo creo que me servirán el día de mañana, sin duda. Pues bueno, por ejemplo, sin mentirle, por ejemplo, él contaba el caso de un hombre que había sido acribillado. Entonces claro, no hay que decirle igual, enseñándose en detalles, ¿no? Pero igual, ¿qué le ha pasado a mi papá? Pues mira, pues se encontró con unos señores, ¿no? Y le han atacado, tú sabes, la situación que hay en este país de violencia, pero no hay que guardar rencor, ni deseos de venganza. Eso me parece muy bueno, muy bueno en el día de hoy y sobre todo en esos contextos que obviamente en los que él se ha encontrado. Ya, y para él la muerte supongo no es el final de todo, ¿no? No, no, no. Pero si lo ven con ese aspecto triste y extraño que se veía anteriormente. Pues mira, lo curioso. Por ese de luto, todo de negro, tristeza, lloros. Ya, sí que es una vez, igual es la imagen que tenemos del catolicismo, ¿no? Pero me gusta mucho su entrevista porque yo en un momento que le digo, bueno, y por ejemplo los medios, ¿no? De la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, ¿no? Que certifican, bueno, confirman que hablan con espíritus. ¿Qué explicación me da usted, padre? Y me dice, pues mira, aquí muchos compañeros míos me van a tirar de las orejas. Pero yo eso sí que lo creo. Ahí ya no quiso alargarse más a la respuesta. Eso también te lo digo. Pero eso ya me gustó, ¿no? Porque también es otro caso del libro que a veces se entrecruzan respuestas. Ves que uno desmiente, no desmiente, pero como que medio critica un poco el pensar del otro, ¿no? Desde el respeto, obviamente. No podría ser de otra manera. Pero o responde en maneras muy distintas. Entonces eso me gusta. Entonces ver al padre Ángel diciendo, pues yo sí que creo en la comunicación con los espíritus. Eso me gustó mucho, la verdad. Tiene mucha amiga. Y el cielo y el infierno, que es un poco uno de los dogmas de fe de los católicos y los cristianos. Pues me sorprendió ver que ya no hay tanto dogma de fe, si lo queremos decir así, también es igual. Es verdad que el padre Ángel es un... Muy especial. Sí. Claro, es muy especial, ¿no? Pero bueno, en el libro hay otro cura también entrevistado, ¿no? Y ambos, pues bueno, son bastante modernos, bastante abiertos. Entonces sí que siguen más un poco lo que ha hecho el último papa, ¿no? Más de que es un estado mental, bueno. No tanto... No nos imaginamos un sitio físico con las calderas y gente ahí ardiendo constantemente. Entonces, bueno, eso también yo creo que ayuda. También desde mi posición, ¿eh? Porque como ya he dicho, soy escéptico, nunca he sido un creyente. Entonces también yo creo que la gente que parte un poco desde el punto de vista como podía ser el mío, ayuda, ¿no? A acercarte más a este tipo de religiones que a priori en la calle, pues igual estás más alejado. Porque ves cada caso a veces. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Has dicho, Toni, que ves cada caso. Bueno, no me estires de la lengua, pero... No, no del libro, ¿eh? Pero sí que a veces, pues, bueno, no hace más... No hace falta más que estar al día en los medios, ¿no? Para ver algún... Alguna declaración de algún líder religioso que... Vale, no te tiro de la lengua. No, no. Vamos al hinduismo. Entrevistaste a Juan Carlos Ramchandani. Sí. Siempre aquí en España, ¿no te ha hecho falta viajar a los sitios? Pues mira, él vive en Ceuta, entonces aquí utilizamos Skype. Y fue muy graciosa su... Su entrevista, porque ya te puedes imaginar yo nervioso, ¿no? También creo que era la suena entrevista. Entonces, pues bueno, uno prepara el set, como quien dice, para la entrevista con Skype, ¿no? Y no, ves que te responde él en su casa, sentado en el sofá. Entonces, pues fue... Eso también alivió el tono. También ya nos conocíamos. Entonces, eso también ayudó. Y allí me gustó mucho, porque un poco lo mismo como me pasó con el budismo. Induista, 33 millones de dioses tienen, según algunas fuentes, dioses para cada instante, para cada momento, para cada necesidad. ¿Y qué piensas de la muerte? ¿También los queman? Sí, 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 por supuesto. También es verdad que, claro, él habla, ¿no? De las condiciones de la India, que con el calor que hace, que no hay tampoco los medios, los lugares como tenemos aquí, claro, pues también conviene cuanto antes quitarse... El cadáver de encima. Exacto. Pero me pasó como con el lama, que es muy gratificante la filosofía espiritual que hay detrás del hinduismo, ¿no? Entonces, también, ¿cómo ven la muerte, la reencarnación? Algún dato curioso, ¿no? Por ejemplo, en el aniversario de la muerte de un ser querido, cocinan la comida favorita del muerto, del difunto, y se la dan de comer a una vaca. ¿A una vaca? Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué a una vaca? ¿Y si es carne? Bueno, la mayoría son vegetarianos. Claro, claro. Vale. Pero, claro, ¿por qué a una vaca? Porque entienden que es justo el paso anterior de ser un humano. Entonces, es una manera, al darle esa comida favorita del amigo, o ser querido que ha muerto, decirle a la vaca, ánimo, ¿sabes? Porque a ver si en la siguiente vida puede ser... Ya te queda poco para ser humano. Eso, claro, me gustó mucho, ¿no? Porque entonces surge la pregunta del vegetarianismo, ¿no? Y entonces, claro, te lo especifica muy bien la necesidad realmente. Él dice que sí, que hay que ser vegetariano. Y te lo hice muy bien porque hay un paso, una conciencia en los animales y que realmente, claro, que ya no es el contexto de estoy en una selva y me tengo que defender, ¿no? O estoy con mis gallinas felices en mi granja y tengo que matar a una el día de Navidad, que era igual una al mes o una al año o una cada X meses cuando la familia se podía permitir. Claro, es que vivimos en un contexto tan... que parece que tenemos que desayunar carne, ¿no? Comer carne, cenar carne, que él lo ve un poco injusto, ¿no? Las granjas también, el tema de maltratos a los animales, que justamente ayer había en los medios esa noticia. Entonces, bueno, pues esto me gustó mucho también. Ya. Y cuando uno muere y te quema, como hemos visto en Benares y en algunos otros lugares, ¿cuál es el siguiente paso, según los hinduistas? ¿A dónde vas? ¿En qué animal te conviertes o ya dejas de ser animal? Claro, no, no puedes ser animal. O sea, se supone... No se vuelve a dar. A no ser que hayas sido un cafre en tu vida. O sea, también, claro, ya ahí pondríamos, ¿no?, ejemplos muy específicos. Pero se supone que no. Que ya una vez eres humano, eres humano. Lo que pasa es que entonces, por el sistema del karma, que es tan conocido hasta ahora aquí en el mundo occidental, ¿no?, que se ha contagiado un poco, pues bueno, pues según el karma que tengas, pues mejor o peor vida. Entonces, claro, lo mismo. Tenemos que trabajarnos ya, hoy, para en la siguiente vida que nos sea beneficioso, claro. Nosotros, por ejemplo, éramos cuatro personas y buscábamos tener dos millones de pesetas cada uno de lunes a viernes para tener unos ocho millones de pesetas y luego el fin de semana gastarlo. Un mono, un síndrome de abstinencia, cuando estás súper enganchado, eso es ser la muerte, tío. Eso es la muerte y no poder hacer nada. Un bonito cadáver. La temporada completa. Solo en podcast. Radio Nacional de España. Vamos con otros personajes. Se ha hablado de los espíritas. Han estado por aquí María Jesús y Alberto y Miguel Fernández también. Juan Miguel, sí. Juan Miguel. ¿Qué piensan? La vida continúa y reencarnaciones, te puedes comunicar con ellos, ¿verdad? Según la doctrina espírita de Allan Kardec. Pues mira, yo creo que junto con el hinduismo y el budismo igual son las que tienen más especificaciones de lo que pasa en el más allá, ¿no? En el espiritismo te cuenta también un poco, diríamos que es similar al karma, ¿no? Pero que vas a ese espacio entre vidas, a ese mundo donde realmente estarás con tu familia espiritual, ¿no? Con tus conocidos. Y allí, digamos, para que nos entendamos, como que podremos ver todas nuestras vidas anteriores, ¿no? En qué hemos fallado, en qué nos falta, qué nos falta por trabajar. Nos prepararemos haciendo cursos, ¿no? Yendo a conferencias incluso. Entonces, te presenta yo creo que una visión muy optimista. También sin happy flowers. Entendámonos. O sea, también hay que trabajarse y todo. Pero a la vez realista. O sea, yo se lo comentaba a una de tus compañeras aquí de camino. Que yo también, son los entrevistados a los que más conozco. Entonces, hace cinco años que los conozco. Y en estos cinco años, como quien dice, siempre los he intentado coger en algún punto flaco. Algún vacío legal, ¿sabes? En plan, bueno, pero Juan Miguel, pero si pasa esto y esto, ¿qué? Ahí ya no me sabrás responder, ¿no? ¿Verdad? Y siempre te esperas un dogma de fe como te encuentras en otros casos. Sin embargo, ellos no. Ellos, la verdad, es que siempre me han tenido una buena respuesta. Y te invita a pensar que eso también es importante. También lo valoro mucho. Y creo, yo invitaría mucho a la gente que se acercase a cualquier viernes al Centro Espírita, a la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, que está allí en la calle La Bolsa. O si no, que abra el libro de los espíritus de Kardec. Porque sin duda es un libro muy recomendado. Vamos con gente menos conocida, o en religiones menos conocidas, la fe Bajai. Entrevistaste a Sergio García. ¿Qué es esto de la fe Bajai? Dicen que es la última religión, la religión más moderna, la última religión, y evidentemente la más auténtica. Como casi todas. Como casi todas, ¿no? También la muy desconocida. O sea, yo de hecho fui al Centro sin saber absolutamente nada. O sea, y se lo reconocí a Sergio. Digo, mía, realmente os conozco, ¿no? Por internet, algo he curioseado, obviamente. No vengo desnudo, como quien dice. Pero no conozco. Lo que también te parte desde un punto de vista de decir, háblame, háblame sobre por qué le estás dedicando tu vida a esta filosofía espiritual, ¿no? A esta religión. Son 5.000 en España, eso es muy poco. Entonces, una de las cosas que más llaman la atención es que no hay clero. O sea, se organizan unas asambleas, tanto a nivel nacional, autonómico, a nivel internacional. Entonces, pues cada, creo que cada año, cada cinco años, según Isis Internacional, Comunidad, ya hay, pues que van a ir diciendo, pues el Consejo de Sabios, como quien dice. Pero tú no te presentas como candidato, sino si eres mayor de edad, te pueden elegir. O sea, te ha tocado como las mesas electorales, ¿no? Entonces, son 5.000 en España, solamente. Ellos tienen un sistema muy diferente de ver el más allá. O sea, uno cuando lo hablan sobre la vida, después de la vida, básicamente se puede hacer un esquema, ¿no? Resurrección de los muertos, reencarnación. Ellos ven el más allá como una especie de escalera. En el sentido de que, por ejemplo, su profeta, Baha'u'llah, pues él dice que mejor no saber qué hay en el más allá, porque de esa manera nos querríamos suicidar, ¿no? Como habla la película Discovery de Netflix. Entonces, sí que hay escritos que hablan un poco de lo que hay. En el sentido, también un poco del karma, para que nos podamos entender, ¿eh? Básicamente de que cuanto más cerca estés de Dios, más beneficioso será el más allá. Y cuanto más alejado estés de Dios, pues menos beneficioso será. Pero que es un sistema de escaleras. O sea, no vas a volver. El más allá no es tampoco el estado definitivo, sino... Pues ahí va a haber otro mundo. Es como el nacimiento. Y es lo que van con el nacimiento. Donde, pues, esto simplemente es una vida. Después nos encontraremos otra vida que sea distinta. Y pues otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Y al final? ¿Llegar a Dios o...? Bueno, ellos lo que buscan en sí, la religión, lo que busca es crear una nueva orden mundial. Ya en este mundo. O sea, en el más acá. O sea, ellos tienen un dicho que no me acordaré muy bien. Pero que es algo así como que la humanidad es la frontera. Y las personas, una familia, algo así. Me estoy equivocando, pero para que nos entendamos, ¿no? Y ellos buscan la unidad. Sin más, sin fronteras, sin países. Tienen templos en Madrid, ¿verdad? Y la sede central... Yo la he visitado, pero no recuerdo dónde estaba. ¿En Israel? En Madrid, sí. La sede central está en Israel. Tiene una escalera muy grande. Otro dato curioso es que, por ejemplo, cuando se mueren, se tienen que enterrar a una hora de donde se han muerto. ¿A una hora? Entonces, claro, si te pilla de viaje, lástima para tu familia porque no te pueden traer. Si te mueres en la selva, te tienen que... Sí, a una hora. O sea, buscando, obviamente, me imagino, el pueblo o ciudad más cercano, ¿no? Pero a una hora de donde te has muerto. Entonces, por ejemplo, hablan en el caso, en el libro, de un caso que sí que se ha hecho a la excepción. Porque era un militar español, un traductor del ejército español, y se murió en Afganistán. Entonces, claro, era inviable enterrarlo en Afganistán. El ministerio dijo que no, que no podía ser porque no era seguro. Y entonces, pues ahí tuvieron... Pero, claro, no fue tan fácil como que el ministerio dijese que no. Tuvieron que consensuar la decisión, pues, con el Consejo Internacional. O sea, imagínate tú qué instantes, ¿no? ¿De los Bajai? Sí, qué curioso. Sí, mucho. Terminando en el libro, haces un recorrido por diferentes religiones y filosofías. No sé por cuál terminar, si por los... El Islam, el sufismo, el taoísmo, dímelo tú, el judaísmo. Entrevistase a Moshe de Bendahan, aquí en Madrid también. Sí, en la sinagoga... ¿Dónde está la sinagoga? Pues está cerca de iglesia, del metro iglesia. Sí. Vale, ¿y qué piensan los judíos después de la muerte? ¿La resurrección también? Bueno, ellos te ponen mucho el ejemplo también del niño que está en el vientre, ¿no? Entonces, es más poético. Yo creo que las respuestas de Moshe de Bendahan son más poéticas. Entonces, también invitan más a pensar, si lo queremos decir. Sí, porque es más, ellos lo ven así como que Dios te coge en brazos, ¿no? Te pone escrituras. Entonces, creo que también es muy bonita en ese sentido, sí. ¿Y vas al cielo o dejas de... Claro, también ellos entienden que su Dios, si te ha de castigar, no te castiga en el más allá, sino que te castiga ya en el más acá, ¿no? Entonces, eso también te da un poco una dosis de realidad. Vale, no hay que esperar a recoger el karma o a pagar el karma más allá, sino ya hoy lo estás pagando. Ya. Entonces, esto me... Sin embargo, es curioso porque cuando estás en Jerusalén hay montes que se pelean por comprar un pedacito de tierra allí porque dicen que serán los primeros, cuando venga el Mesías, cuando regrese Jesús, los primeros en resucitar en cuerpo y alma. ¿Será así? ¿Quién sabe? Ahí yo ya respuestas definitivas no tengo, ¿no? Él también... Respuesta definitiva no me quiso dar, ¿no? Porque al final yo creo que él se quiso centrar sobre todo más en eso, más en el más acá, como quien dice. Ya. Tranquilizándonos respecto al más allá, o sea, tranquilízate, va a estar todo bien. Viva aquí, ¿no? Exacto. Ya. Terminamos con el sufismo. ¿Qué piensan acerca de la muerte de ellos, los sufíes? Pues mía, me sorprendió mucho porque partiendo del Islam, ¿no? Como todos a priori desde el desconocimiento igual pensamos, ¿no? Claro, por ejemplo, él cree en la reencarnación. Sí. Y entonces te cuenta durante toda la entrevista cuentos de Rumi. Cuentos de Rumi de... Sobre eso, sobre la reencarnación. Entonces, pero claro, se entiende distinto, o sea, él no es tan específico como pues en el budismo, en el hinduismo, ¿no? Si no es más como no vamos a volver. Entonces, mediante cuentos, muy poético también, ¿no? Te pone el ejemplo de la libélula. Yo creo que de su entrevista, yo... es de las entrevistas con las que me fui más contento. Sí. Yo creo, sí. Sí, de esas entrevistas que sabes con una sonrisa y dices... ¿Esto es? Sí. ¿Qué devoción tienen a Rumi allí en Conia, en Turquía? Sí, además... ¿No sé si has estado en ese lugar? No, no he tenido la suerte. He entrevistado al maestro para Europa de una orden. Sí. Entonces, bueno, también es un sabio. Es un sabio sin más. Pero sobre todo... Sí. Si me dejas decir del libro, a mí me sorprende mucho el Islam. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque mira que es una cultura muy hermana. Sí. Sin embargo, parece el enemigo, es muy atacado, son terroristas, son... Desde el desconocimiento, ¿no? También. Ya. Y tengo muchos amigos árabes, pero la verdad es que nunca me había dado por preguntarles, oye, ¿qué opináis de la muerte? ¿O qué se supone que hay, no? Y esa visión de que viene un ángel, ¿no? Te lleva al más allá. Te hace unas tres preguntas, ¿no? Ahí te dicen si vas a entrar en el cielo, ¿no? Y tú ves las puertas. Y sabes las preguntas. Pero si te preguntan quién es tu Dios, quién es tu profeta, quién... Ya. Y tú estás viendo el cielo... Pero lo gracioso... Puertas del cielo. Aquí yo también dije, qué injusto. Porque te dicen si vas a entrar o no en el cielo. Pero aunque te digan, vas a entrar, no. Te devuelven a tu tumba, solo que tu tumba o se ha estrechado o se ha agrandado según si has sido buena o mala persona, y ahí te toca esperar a la resurrección. Entonces me llamó mucha atención. Tony, ¿tienes miedo a la muerte después de haber escrito, de haberte entrevistado con todos estos personajes? ¿Tenías miedo a la muerte antes? No. La verdad es que ya también nunca fui alguien miedoso acerca sobre la muerte. O sea, igual que tengo amigos que era como que les quitaba el sueño y no hacían ciertas cosas por... No, porque es peligroso, ¿no? O no, no, ya la verdad es que nunca tuve miedo a la muerte. Nunca me planteé muy en serio, bueno, qué habrá más allá, qué pasa, ¿no? Cuando muera. Entonces, después de escribir este libro, sí que he notado que he cambiado. Sí. En qué sentido lo que te iba, hacía hincapié en varios momentos a lo largo de esta entrevista, ¿no? En el más acá. O sea, ya habiéndole quitado el velo de misterio a la muerte, vale, sí, va a estar todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? O sea, y sobre todo sabiendo que te puedes morir en cualquier momento, da igual la edad, el estado saludable en el que te encuentres, no es que te puedes morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, sabiendo esto, introduciéndolo, integrándolo en tu vida, ¿cómo te cambia? ¿Cómo te cambia todo, no? En tus relaciones personales, en tu forma de ver pequeños cabrios cotidianos que nos tomamos, ¿no? A la hora de tener expectativas hacia el día a día, ¿no? Vives más presente. Entonces, eso me ha gustado mucho de este proceso. Dicen que aprender a vivir es prepararte para tener una muerte buena, ¿no? Absolutamente. Forma de contacto, espero que hayas disfrutado de estar con nosotros. Forma de contacto contigo, Tony. Pues mira, fácilmente en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Tony Sánchez Bernal, me pueden encontrar. Tony Sánchez Bernal. Espero seguir viéndote en los congresos, en todos esos sitios. Por favor. Y que sigas entrevistándote y esas sonrisas, gente como tú, tiene que ir al cielo, seguro. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Tony. Gracias. Y terminamos por hoy. Hoy, como siempre, ha sido un placer y un honor estar juntos con vosotros. En una semana regresamos y os esperamos aquí, en Radio Nacional, en vuestra casa y dentro del Espacio en Blanco. Tenemos todavía muchos enigmas por descubrir. Será con los mejores invitados y con vosotros, con vuestra compañía. Feliz semana. Os esperamos en el Espacio en Blanco y hasta las 4 o las 3 en Canarias un poco de nuestra mejor música. Disfrutar. Nos encontramos en una semana. Gracias. Gracias.